La Inquisición solía buscar la marca de la bruja para determinar como una prueba concluyente la culpabilidad del acusado o acusada. Estas marcas podían ser lunares, marcas de nacimiento, manchas de la piel o cicatrices. Cualquier excusa era buena para quemar a un supuesto hereje. La gente del pueblo de Mauvre, Francia, gritaba enfurecida y arrojaba piedras a la mujer que permanecía atada mientras las llamas le devoraban el cuerpo. La muchedumbre parecía no saciarse con el dolor que padecía la víctima acusada de bruja. El olor de la carne quemada y los estentores de la pobre mujer eran un espectáculo abominable. En medio de la gente, una niña de no más de ocho años permanecía de pie, sola, dura como una estaca, observando a su madre padecer en una muerte agónica. De pronto apareció junto a ella una mujer que se le acercó, le sonrió y le extendió una mano. La niña la miró desde su pequeña altura y luego de unos momentos se asió a ella con sus manitas enguantadas en trapos sucios. Caminaron rápidamente, evitando las miradas de la gente que parecían transformadas por el odio. Se movieron entre el gentío como una hojita flotando entre las olas de un mar embravecido. Entraron en una pequeña y modesta casa de madera y de piedra. La mujer preparó el caldero con agua para que la niña se bañara, pero ésta se negaba a quitarse la ropa. La mujer frunció el ceño y cruzó los brazos. Bajo esa mirada, la niña se desvistió hasta que sólo quedaron sus trapos sucios que envolvían sus pequeñas manos. La mujer, mirándola seriamente, descruzó los brazos y bajó la blusa por uno de sus hombros, dejando al descubierto una pequeña marca con forma de estrella. La niña sonrió y se quitó los trapos sucios, dejando al descubierto sus manos marcadas por manchas con forma de media luna. Una de ellas había conseguido una nueva madre y la otra una nueva hija, pero también una había conseguido a una nueva maestra y la otra una digna alumna. La marca de la bruja. Relatos mágicos medievales.